Y en las cosas que más destacas es que te corres como si fueses un manantial de Lázaro, ¿vale? Entonces quiero que me digas si eso es tu poder, qué ha pasado siempre, cuándo ha pasado, cómo lo haces, cómo te hidratas, cómo te deshidratas, ¿qué pasa? Sobre todo me deshidrato, me deshidrato y mucho cuando pasa el manantial de Lázaro. ¿Con Jade siempre vas a acabar? Empapado. Como en algún rodaje me ha pasado con algunos compañeros de cámaras que han grabado conmigo y que lo saben, decirme, oye, cuando estés a punto de hacer el squeer, pues... Dime algo que me muevo. Sí, que muevo las cámaras o qué tal, o sea, más de alguno le he bañado la cámara, la cara y bueno, entero. Casi que necesita chubasquero, ¿sabes? O sea, los cámaras, cuando graban contigo, necesitan chubasquero de todo, o sea, de todo el líquido que te sale, ¿no? Claro, y muchas fregonas al final. ¿Pero qué pasa, Romeo? O sea, es monstruo papi, TV. Jade, Presley, no es nada de familia de Elvis. Hace otro tipo de artes. Hey, ¿qué pasa, qué tal? ¿Cómo estáis y cómo os va la vida? ¿Estáis contentos, estáis felices o cómo estáis? Decídmelo. Nunca me decís, solo me podéis. Hey, mosto, he llegado el primero. No, dime cómo estás ahí abajo. Dime cómo te sientes ahora mismo ahí abajo en los comentarios, ¿vale? Soy mosto, papi, tengo habilidades. Y bueno, hoy toca entrevistarla a esta joven que me informa un poco de esta joven y... Otra cosa no, pero líquido. Creo que no he visto a nadie sacar tanto líquido de su propio cuerpo. Saca más líquido que yo haciendo pis. Y dicho esto... ¡Empecemos! Jade, Presley, ¿qué pasa, qué tal, cómo estás y cómo te va la vida? Pues muy bien, estoy de maravilla y recién llegada. ¿Las navidades, las navidades cómo van? ¿Van frescas, van bien? Sí, muy fresquitas, la verdad. Cambiando de clima cada dos por tres y muy fresquita. Mucho viaje, muchos rodajes, muchas cosas. Bien. Mucho de todo. Bueno, señorita Jade, Presley, yo te conozco. Pero para la gente que no te conozca, ¿puedes explicar quién eres, por favor? Vale, pues soy Jade, Presley, soy actriz para adultos y también modelo, y también tengo mi oli y muchas cosas. Y muchas cosas. Y muchas cosas que espero que me expliques, ¿vale? Espero que me expliques todas esas cosas. Pero Jade, Presley, escúchame, escúchame, ¿tú estás preparada para venir aquí hoy en Navidad a hablar conmigo de técnicas? No lo sé, ¿eh? No lo sé. No lo sé porque últimamente te veo muy fuerte, muy potente. ¡Oh, cuidado! Últimamente has visto cosas. Vídeo diario, hay cosas, hay cosas. Hay cosas, hay cosas. Pero vamos a jugar, vamos a jugar. La primera pregunta en la que no puede faltar. ¿Cómo es Jade, Presley en la cama? Y no me refiero a cuando te graban, ¿eh? No. ¿Cómo eres en tu día a día? Uf, ¿cómo me describiría? Salvaje, un poco cariñosa. Un poco cari... O sea, salvaje pero cariñosa. O sea, lo mismo te araño que luego te doy besitos donde te echo la herida. Eh, desde luego. Desde luego en plan vampiro. Mmm. Sí. Eh, salvaje, un poco peligrosa. Me gustan los juegos. ¿Un poco peligrosa? Me gusta atar. Me gusta... ¿Te gusta atar? Me gustan los látigos. ¿Te gusta...? Madre mía, santísimo. Por favor. Por favor. Ok. Ok. Vale, vale, vale. Le gusta atar, le gustan los látigos y un poco peligrosa. Vale. Eres un cóctel molotov, básicamente. Sí. Algo como una dinamita. Jade, Presley. A ver, yo me tengo que informar. Yo tengo que ver cosas de ti. Como casi amago de periodista que soy, que no lo soy. Eh... Y en las cosas que más destacas es que te corres como si fueses un manantial de Lázaro, ¿vale? Entonces quiero que me digas si eso es tu poder, qué ha pasado siempre, cuándo ha pasado, cómo lo haces, cómo te hidratas, cómo te deshidratas... Eh... Sobre todo me deshidrato. Me deshidrato y mucho cuando pasa el manantial de Lázaro. Eh... Totalmente. ¿Cómo comenzó? A ver, ¿cómo comenzó? ¿Cuándo te diste cuenta de...? Me está saliendo aquí bastante líquido. Muy pronto, la verdad. Muy pronto. De hecho, en mis primeras veces ya pasaba. Pero no de la manera que pasa ahora y tal, pero sí, podría decir que a partir de los 15-16. Así que le podríamos llamar el superpoder de Jade. ¿El superpoder? Sí, sí. O sea, de 15-16. Eh... Pero a ver, Jade, tú imagínate, ¿vale? Que tú vas con un chavalito y que no sabe que tienes tú ese superpoder. ¿Tú le avisas en plan, brother, aquí van a pasar líquidos o tú dejas y que de repente, pum, chocapic? A ver, alguna vez he tenido que avisar, sobre todo porque no era mi cama. En mi cama tengo un protector, pero en otra cama, pues no. Tienes un protector como si fuese el iPhone, ¿no? Muy bien, sí, pero para que no te quedes sin cama, ¿sabes? Porque al final, de tantos fluidos, comprenderás que la cama se va a la mierda. Sí, exactamente. Entonces, claro, no puedo llevar un protector a todos lados para poner en todas las camas. Así que a veces intento avisar o en plan, oye, ¿y si bajamos al suelo? Oye, ya que estamos y ya luego ya friego, tú no te preocupes. Bueno, ya fregarás tú, sí, eso luego. Con Jade siempre vas a acabar... Empapado. Y ahora quiero que me digas en qué posición crees que es más fácil que te salga ese chorro de Lázaro. A ver, te lo explico. En cualquier postura. Explícamelo. En cualquier postura, pero en la que más es en el misionero, pero tampoco es el misionero, pero es como, tú imagínate, ¿vale? ¿Misionero con las piernas arriba o así? O sea, en plan, sí, con las piernas tope arriba y mi cabeza acaba en medio de las piernas. Es que, en plan, es como que se estuviera súper doblada, ¿sabes? Es como si estuvieses, o sea, las piernas arriba y tu cabeza arriba, como si fueses una U. Sí, como que si fuera una U. Muy bien. Madre mía, santísima, Jade Wesley. Ahí tenemos que, pues, poner el protector, toallas y frejones. Madre mía, ahí te sale líquido como si estuvieses en cibeles. Por todos lados te empieza a salir agua, perfecto. Vale, buenos fluidos. Y ahora quiero que me digas, desde que empezaste a hacer técnicas hasta ahora, sabes que vamos mejorando, ¿vale? Cosas en la cama. Desde tu punto de vista, ¿en qué crees? Dime dos cosas en las que creas que hayas mejorado. Joder, es que se me da muy bien todo. A ver, el tema de los squeers siempre es algo que puedes ir mejorando. Sí, sí, eso ya lo sabemos, ¿vale? Es queer, obviamente, obviamente. Yo creo que después de este vídeo todo el mundo va a ir a querer ver tus squids, pero otra cosa más, por favor. ¿Qué más? A comerla. Ok. Ha sido mejorando. En plan, a saborear un pene. Empezaste de una forma y ahora ya tienes técnicas. Ahora es... Te puedo enseñar cómo hacerlo tú mismo. Masterclass. No me voy a quitar costillas, ¿vale? Pero gracias. Tú llevas haciendo porno ya casi ocho años, ¿vale? Y quiero que me digas qué tan diferente es la Hade Presley del porno a la Hade Presley de OnlyFans. Porque yo, viendo lo que eres capaz de hacer con tus chorros, me imagino que... Bueno, cuéntame, a ver, ¿cómo eres el OnlyFans? A ver, ¿cómo eres de diferente? A ver, es bastante claro. Claro, al final, en una película tienes pautas y tienes guiones a seguir. En el OnlyFans, pues, soy yo. Soy yo al 100%, nadie me pone frenos, nadie me dice lo que tengo que hacer. Es que tienes que ser un peligro. Pues... Yo es que te conozco. Yo que tú entraría. Te conozco. Y... Claro. Dame un pase. Tú dame un pase de esos. Solo por información. Venga, va. Yo te doy un pase. Eso es. Gente, a vosotros no lo tenéis, pero... Yo confío. Yo la conozco. Bueno, solo viendo sus escenas con un guión de una forma, no me imagino en... Sin guión, imagínate sin guión, desenfrenada. A ver, a las actrices me da mucha, mucha, mucha curiosidad preguntarles esto, ¿vale? Que a ver, no es lo mismo preguntarle a alguien de Only, que ha crecido en Only directamente, a alguien que ya para mí es una celebrity, que es una actriz. Entonces, a ti como actriz, ¿qué es lo más raro que te han pedido en Only? Uf. Algo que digas, buah, qué raro. Te sorprendería, o sea, desde que me chupe los pies, a que un vídeo chupándome las axilas, cosas muy random. Sí, por favor. No, 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 no. O sea, un vídeo chupándote las axilas. Sí, o sea, ¿por qué? No lo he hecho, obviamente, porque no lo haría, pero sí, súper random, la verdad. Un vídeo, y el vídeo chupándote a ti misma los pies. A ver, llegar, llego, pero tampoco es que me aficione, así que no... Y no lo hiciste tampoco. Que me los chupen aún, pero chupármelos. No, no, vale, vale, quería saber, es que sé que las actrices os tienen que pedir cosas bastante extrañas, yo creo, porque al final sois la fantasía de mucha gente durante muchos años, y ahora tener esa cercanía de, oye, que si le escribo me va a contestar, debe ser espectacular. Sí, la verdad que sí, o sea, cada día te sorprenden y no te dejan de sorprender y bueno, aprendes. ¿Por delante o por detrás? Por los dos. O sea, Jade, tú eres de ese tipo, bueno, tu OnlyFans tiene... O sea, en plan, o sea, al principio era como solo por delante, pero he probado... Pero, pero a ver, a ver, conociéndote lo que te sale por delante, o sea, a ti, si te meten un pene en el culo, te sigues chorreando igualmente o así, ahí ya no. Uf, te sorprendería. Eso se vuelve el lago... Madre mía. O sea, yo creo que igual te meten también un pene en la boca, igual también sale chorro. Sí, de hecho, tengo la misma maestría que con abajo. No puede ser. Sí, puede ser, puedes ser maestra y dilatarte la garganta y hacer muchísimas babas en cuestión de segundos. Ah, también, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, también creas muchas babas también. Sí, muchísimas. No lo has visto, te la has perdido. A ver, escúchame, yo creo que tú te has equivocado de mundo, ¿vale? Y tienes que vivir en el mundo de Aquaman, ¿vale? O sea, tú tienes que ir y vivir bajo el agua y ahí serías una persona normal, ¿vale? Aquí, déjanos el agua para nosotros, por favor, lo vamos a usar de otras formas. Vale, va, he hecho. Bueno, podríais depurar mi agua. Sí, perfecto, es verdad, contigo es agua ilimitado. Sí, sí, es verdad. Contigo no necesitamos a MrBeast, es verdad, muchas gracias. Máximo de personas con las que has practicado sexo a la vez. 30, 40. 40. O sea, pero, a ver, orgía o tú y 40. No, 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 en plan una fiesta en la que están muchas personas y, bueno, te vas comiendo. Y 40, en plan, ya no sabías ni dónde ibas ni dónde volvías, en plan, sin más. Uf, normalmente me suelo comer muchas ostras y después ya cuando me canso de las ostras, pues chupa-chups. Ah, buena técnica. Claro. Hostia, buen secreto, vale, vale, buen secreto. Claro, así fabricas las babas suficientes. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los 14. Y a los 15 te salía el líquido. Sí. ¿Dónde te gusta que acaben, en la cara o en la boca? Carita. ¿Te gusta escupir y que te escupan? Sí. ¿Si te escupen, en la cara o en la boca? Poquita, por favor, en plan delicado, no en plan, pua, te escupo, no, por favor. Es en plan sutil, ¿sabes? En plan delicado. En plan jugar con las babas, darle un poquito de cariño a las babas, yo qué sé. ¿Pero a ti qué te pasa? Madre mía, eh, cuidado, eh. O sea, si vais a tener técnicas con ella, las babas son muy importantes. Sí, muy. Y todo tipo de fluidos, importantes. Totalmente. Hasta tu sudor, importante. Sí, tengo gente que se ha quedado oliéndome durante horas después de sudar dos o tres horas. Y en plan, tío, ¿quieres dejar de olerme? Madre mía, madre mía, Jade Presley, me estás aquí dejando un poco tululú. Mis sudores son adictivos. ¿Follar o hacer el amor? Ambas. O sea, al final, en una peli follas. Cuando preparas vídeos, pues también estás follando, le pones un poco de cariño y demás. Pero en la vida personal, pues si quieres un poquito, es follar haciendo el amor, supongo. ¿Te masturbas mucho? Sí, claro, es necesario. Claro, para llevar una vida de paz. Eres de las pocas personas que no sé ni por qué te estoy haciendo esta pregunta. O sea, es como que lo sé. O sea, es que la he hecho ya por protocolo. Venga, va. Tranqui. Te perdono, ¿eh? Vale, no pasa nada. Pero la pregunta es, ¿hoy te has masturbado? Sí, claro, por supuesto. Claro. Y además en un sitio muy random. A ver, ¿dónde te has masturbado, por favor? No, avión de vuelta. Me voy. Venía de París y, bueno, ha surgido ahí. Ah, vale. Por eso el cambio has dicho. Vengo de hacer cambios de clima. O sea, tú estás viendo de París y has dicho, tengo frío, ¿no? Tengo frío, necesito calentarme y nada, estaba el baño libre y ahí he ido. Vale, al menos has ido al baño. Vale, bien. Bueno, los calentamientos siempre comienzan un poco en el asiento. Tampoco tenía nadie al lado. Y dices, uff, creo que tengo algo que hacer. Ah, claro, es que tú no te puedes acabar. Es que, claro, lo tuyo para correrse tienes que irte siempre lejos, claro. No puedes acabar en cualquier lado porque si no pensarán que te has hecho pis. Claro, por supuesto. Y aparte está el tema de que, como en algún rodaje me ha pasado con algunos compañeros de cámaras que han grabado conmigo y que lo saben, decirme, oye, cuando estés a punto de hacer el Squirt, pues... Dime algo que me muevo. Sí, que muevo las cámaras o qué tal. O sea, más de alguno le he bañado la cámara, la cara y, bueno, entero. Casi que necesitas chubasquero, ¿sabes? O sea, los cámaras, cuando graban contigo, necesitan chubasquero de todo, o sea, de todo el líquido que te sale, ¿no? Claro, y muchas fregonas al final. ¿Chupas culo, sí o no? Depende. A ver, depende. A ver, cuéntame, cuéntame de qué depende. De cómo sea el culo, de cómo esté el culo, de cómo huela el culo. Un culo limpio y depilado. ¿Lo chupas? Limpio, depilado, bonito y que me tiene que poner a mí. Me tendré que haber mojado y creado tres manantiales antes de que eso pase. Antes de... Vale, perfecto. Lo comprendo. Comprendo y compro. Comprendo y compro. Acepto la compra. Vale, pues señorita Jade Presley, que sepas que ha sido un placer haberte entrevistado y que sepas que ahora habrá mucha gente que esté viendo esto. Vale. Que va a correr a buscar información. Obvio. Yo porque ya la conozco. Yo ya la conozco. Y sé cómo es. Pero tú, que estás ahí, ve a buscarla. Aquí estaré para crear más manantiales de vida. Y nada, que sepas que me lo he pasado increíble. Que pases una buena Navidad. Que comas mucho turrón. Y que te hidrates. Porque si no, un día vas a acabar seca. Entonces tú tienes que beber mucho agua, ¿vale? Por favor. No queremos perderte. De verdad. Desde luego. Lo mismo, Diego. Un gran placer. Así que nada. Un besito. En el corazoncito. Gracias, mi amor. Chao. Adiós, adiós. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Yo os lo dije. Yo os lo dije. Habéis oído. Es que tiene que poner hasta un protector a la cama. Tiene que hacer sexo en el suelo. Los cámaras se tienen que poner chubasquero. Os lo avisé. Y ahora vais a su Porhap o su OnlyFans o donde queráis. Y veis que no mentía. Veis que no mentía. Porque es MostopapiTV. El negro que te la sube en YouTube. Cuando me ves, tío, piensas que estoy por las nubes. Rollo, bobo a la lluvia. Así que Mostopapi, hurra. Tú ven aquí y rapea lo que se te ocurra. La nueva droga en el chat.